Estamos con Don Flavio Pavés en la inauguración de la nueva sede del Club de Adultos Mayor, Los Copihues del Manzano. ¿Cómo está Don Flavio? Muy bien, contento por el sector. Yo me siento un manzanino y muy alegre a las viejitas, con todo respeto, las conozco hace muchos años y les tengo mucho cariño y me alegro, me alegro por ellas y agradezco a las autoridades por la gestión. Escuchamos recién las palabras de la Presidenta, muy agradecida por el apoyo constante que ustedes entregan a las vecinas y sobre todo al Club de Adultos Mayor. Sí, es a la comunidad en general, el Adultos Mayor es parte de la comunidad y nosotros, o sea, yo personalmente me he sentido siempre integrado y me gusta compartir lo que le decía una vez a nuestro alcalde, le decía, bueno y a otros también se lo he dicho, mi apoyo es incondicional porque me interesa que la sociedad esté bien y si nos apoyamos uno a otro nos va a ir mejorando la calidad de vida. Así es, así que queremos agradecer sus palabras e invitarlos a disfrutar de tan lindos agapes que tienen preparadas las socias del Club. Muchas gracias a ustedes por la visita porque le dan una envergadura a esta inauguración que nosotros nos creemos importante aquí. Muchas gracias. Gracias.